La lección del sentido de la vida y de la muerte La lección del sentido de la vida y de la muerte La lección del sentido de la vida y de la muerte La lección del sentido de la muerte y de la muerte y de la muerte La lección del sentido de la muerte y de la muerte La lección del sentido de la muerte y de la muerte y de la muerte y de la muerte Para ello, para que nos entendamos bien, quiero decir que justamente San Lucas, el escritor griego del Evangelio Se inventó todo un marco especial de la Navidad, se lo inventó, he dicho Descubrió un marco especial de la Navidad, no solamente para hablarnos de la Navidad, cosa que a él le interesaba muy secundariamente Sino para hablarnos del sentido que tiene haber nacido en la vida Si esto se entiende, ya tenemos mucho adelantado porque será fácil explicar lo que quiero explicar esta tarde San Lucas escribió la vida de la Navidad, de alguna manera, el ministerio de Jesucristo Estamos ante un capítulo de catequesis San Lucas escribe para sus primeros cristianos cómo nació Jesús para decirnos cómo nacemos y para qué nacemos Por tanto, es un sermón lo que San Lucas hace Y justamente como la lección de hoy era explicar el sentido de la vida y de la muerte desde el platonismo Hoy lo vamos a hacer, he corregido un poco la lección, será más agradable puesto que es otro el predicador Y mucho mejor, lo vamos a hacer de la mano de San Lucas que sí es griego, es platónico Pero que está en el cristianismo Recordemos pues, lo que vamos a decir es de alguna forma críptico Pero más que críptico es catequético Y lo que se quiere es no contarnos el nacimiento del Señor como nacimiento del Señor Que no le interesa al evangelista Sino contarnos el nacimiento del Señor con unas repercusiones que veremos inmediatamente sobre nuestra propia vida O sea, Jesús empezó una vida de predicación que le duró dos años y medio Y al final esta vida acabó en la muerte de cruz y en la resurrección, en un desastre Y San Lucas se pregunta, pues todo cristiano que se asome a este misterio Es un Señor que, todo cristiano que somos nosotros Es un Señor que nació a la vida tal como nació Cristo Y para lo mismo que Cristo nació Vamos a ver pues Primero tomaremos nota de palabras y de ambientes Y luego lo resumiremos al final en la segunda parte de la lección Se trata del capítulo segundo de San Lucas Para que ellos tengan en casa un evangelio Luego lo recogen y lo repasan Y verán ustedes qué densidad y qué intencionalidad hay en este capítulo Aquel que lee el capítulo de San Lucas El capítulo segundo Sobre el nacimiento de Cristo Y lee lo que dice San Lucas No ha entendido nada San Lucas dice lo que dice Para decir lo que no dice No para decir lo que dice Y eso es fundamental en una catequesis Como nos pasa ahora mismo en Navidad Tú montas un pesebre en casa ¿Y qué es lo que quieres? ¿Montar un pesebre? No Que el pesebre despierte la atención de los demás Por lo tanto el pesebre no tiene importancia Que más da que haya una oveja O un pastor O una estrella O que no la haya Lo que hace es crear en breve Un paisaje Un paraíso especial y artificial Que no tiene importancia Sino en cuanto Despierta la atención O crea un clima Que llegará incluso a inundar toda la casa Pues bien El nacimiento de Cristo para San Lucas Es un hecho De tal categoría Que inunda el nacimiento La vida Y la muerte De todo hombre Eso es fundamental Esta es la tesis Te voy a contar cómo Cristo nació Para que sepas Cómo has nacido Para qué has nacido Y cómo vas a acabar Eso es todo Una inmensa predicación Que es Navidad Por tanto ya tiene usted la respuesta Cómo se puede hablar hoy de la Navidad De mil maneras Pero si seguimos a San Lucas De una manera increíblemente profunda Y empezamos El capítulo segundo Empieza sorprendentemente Y además erróneamente Con una situación histórica Esto es fundamental En aquellos tiempos Augusto Era Augusto Debían ser los años 6, 7, 5 Antes de Cristo En aquellos tiempos Augusto dio un edicto Que mandaba empadronarse A todos los judíos Era muy dado Los romanos A hacer empadronar A los judíos Porque querían saber Cuántos eran los judíos Y cuán peligrosos eran Y cómo debían defenderse De todas maneras Se equivoca San Lucas Adrede Adrede Porque dice que Esto lo hizo Por primera vez En Siria El procurador romano Sirino O Quirinius Mejor Sirinio Que Sirino Pero Sirinio Hizo el recuento En Siria Y por tanto En Israel El año 14 Después de Cristo Cuando Cristo Tenía cerca De 20 años Puesto que Cristo Como sabéis Nació por lo menos 6 años Antes de Cristo Por tanto Cristo tenía Por lo menos 20 años Pero esto no tiene importancia Ya sospechamos Por tanto Que aquí Lucas No le interesa El pastor Por el pastor Que ponemos El pastor No tiene importancia Que sea blanco o negro En el pesebre Le interesa Despertar un ambiente Histórico Primero Todo sucede En el tiempo Ya está Se puede fechar El nacimiento de Cristo Como el tuyo Y tiene mucha importancia Lo veremos enseguida Tú has nacido En el siglo XX Y no en el XIII Y tiene un sentido Y tú naciste en invierno Y no en verano Y tiene un sentido Y tú naciste en guerra Y no en paz Y tiene un sentido Cristo nació En la paz La famosa Pax Augusta Que como sabéis Empezó el año 29 Antes de Cristo Cuando Augusto Se cargó a todos A Lépido Y a Marco Antonio Entonces quedó la paz Augusta Y fue de tal categoría Que en Roma El año 13 Antes de Cristo Le levantaron un altar A la Pax Augusta Que sobrevive todavía Junto al Tiber El Ara Pacis Auguste Esto lo sabe Lucas Y es tiber Por tanto Gobernando Augusto Que es verdad Se hizo un Empadronamiento En todo Israel Por orden de los romanos Esto no es verdad En el momento En que lo cuenta San Lucas Pero le interesa una cosa Lo que pasa es que El que gobierna el mundo Gobierna el mundo Ordena Y esta ordenación Es providencial Porque puso en marcha A San José Esta palabra partió Para Lucas es fundamental Todo hombre que nace En el mundo Nace Sobre una marcha Esta palabra José se puso en marcha Con María Que estaba encinta Para Lucas es Tremendamente fundamental Esto nos pasa a todos Aquel que no camina No engendra nada Y aquel que camina Siempre está preñado Eso es todo Casi nada Casi nada Te sientas al borde Del camino No caminas Y no traerás Vida nueva En el mundo Caminar Es Estar Encinta Y estar a punto De parir Y San Lucas Lo subraya Y digo Ha puesto un marco Esto es historia Cada uno tiene su historia José Por orden De Augusto Por el empadronamiento Se puso en marcha Con María Su mujer Que esperaba un hijo No olvidemos esto Si San José No se hubiese puesto en marcha No habría pasado nada Si María No hubiese seguido a José En marcha María puede haber dicho Estoy en un estado tan delicado Que no me muevo No habría pasado nada Para Lucas Y si César No hubiese gobernado el mundo El Salvador No habría nacido Por lo menos En aquella época Todo está en su punto Hay que poner un marco A las cosas Y este marco Sitúa La situación De los hombres Cualquier hombre Fuera de su ambiente Ni corre Ni pare Nada Esto en primer lugar No habría sido Sí No habría sido Profesor No habría sido En… jä Dipiece